¿Qué, mamá? ¿Qué? Ven. ¿Cómo le haces? ¿Por qué se calma contigo? Casilda, relájate, por favor, no te pongas así. Vela ya se calmó, tranquila. Esta bebé me odia. ¿Me odia? Me odia porque yo no soy su mamá. ¿Cómo vas a decir eso? Las bebés nunca, nunca odian, respetan. Ella no te odia. ¡Claro que me odia! Porque yo no soy su mamá. No soy su mamá. ¿Sí? No soy la mamá de Valentina y por eso me odia.